Primero la casa de él es en material parte, en material, tiene cubierta en la mitad en zinc, la otra mitad en eternit. Tiene algunas fisuritas de asentamiento del terreno que en este momento no amenazan con que se le vaya a colapsar la vivienda por esos agritamientos. El problema de la vivienda del señor es que está muy cerca un talud y un talud bastante, de una pendiente bastante fuerte, que está siendo afectada por un canal o un caño que pasa ahí por el lado de la casa de él. Y solicitarle la colaboración a la Secretaría de Infraestructura para que la estructura que cayó en el caño y el árbol de mamoncillo que también cayó en el canal, hay que quitarlo, hay que cortarlo y separarlo del canal. ¿Por qué? Porque en el momento en que vuelvan a haber aguaceros fuertes aquí en la ciudad, ese caudal que transporta ese cañito se va a incrementar. Gracias.